Nuevamente el diario del pueblo dice presente en los grandes eventos, esta vez estamos de la mano con la feligresía, con los peregrinos en el marco de los 413 años del Santo Cristo de la Grita. A mi lado se encuentra el director de política regional, William Pará, quien nos va a hablar sobre la participación de esta institución en esta celebración icónica, no solamente de Tachis, sino de Venezuela, ¿no? Bueno, primero agradecer a los pueblos que siempre están presentes en las diferentes actividades, nosotros desde la gobernación del Estado hemos venido asumiendo el rol que nos compete a la unión con nuestro pueblo, y cuál es ese pueblo que hoy se hace presente, todo este día se ha hecho presente en esta zona del cobre, de la grita, de los diferentes puntos, que es el pueblo que tiene fe, que tiene devoción, que como usted lo decía, el Santo Cristo de la Grita representa a la tacheranidad, el Santo Cristo de la Grita representa al venezolano. Nosotros hemos visto como los diferentes ángeles, han venido cualquier cantidad de hombres y mujeres de diferentes partes del país, de diferentes partes del Estado, que hacen su procesión, que hacen su pregrinación hacia el Santo Cristo, con el Santo Cristo, nosotros, con el gobernador del Estado, hemos venido asumiendo todos los puntos de hidratación, que están desde el municipio de Andrés Bello, hasta el municipio de Jauregui, en cada uno de esos puntos, pues están los directores de gobierno, están todos los equipos de trabajo, nosotros estamos con la hidratación, con algunos medicamentos, con todo lo que tiene que ver con la atención directa a los ingresos. Así como también el pueblo, como tal, la sociedad civil, sale a cada uno de los espacios, también a atender a la población, a recibir a la población. Palabras del director de política del Estado de Táchira, William Parada, como él mismo lo está diciendo, el diario del pueblo se vino para la montaña, en celebración de estos 413 años del Santo Cristo de la Grita, llevando a ustedes todos los detalles, cobertura especial, con todo su personal, aquí apostado en las montañas tachirenses. Hoy con un par de imparables en tres turnos. El batazo de Castillo, amigos, muy elevado también a la izquierda, atrás, atrás, atrás. Y la nula. ¡No! La vimos más, la desapareció Castillo, amigos, por todo el jardín izquierdo, que trae tres de un solo viaje para el equipo de Venezuela. Y ahora le está ganando a la República Dominicana seis carreras por dos. Un batazo muy elevado, que parecía que estaba dentro del campo, pero se terminó yendo por todo el jardín izquierdo. Seis a dos. Ahora gana Venezuela. Segundo cuadrangular.